Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada Con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad Le llaman Jesús, le llaman Jesús, aleluya Le llaman Jesús, le llaman Jesús Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron Sin quererlo lastimaron y hoy se muere de dolor Él cumplió más de mil años y parece siempre un niño El que dio tanto cariño y hoy le niegan el amor Le llaman Jesús, le llaman Jesús, aleluya Le llaman Jesús, le llaman Jesús La llaman Jesús, aleluya La llaman Jesús, aleluya La llaman Jesús, aleluya Cada vez está más solo, su ser mucho olvidado Sin quererlo lastimado y hoy se muere de dolor Él cumplió más de mil años y parece siempre vivo Él querió tanto cariño y hoy le niegan el amor Le llaman Jesús, le llaman Jesús, aleluya Le llaman Jesús, le llaman Jesús La 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 La, 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 la